hola nuevamente a todos ustedes en el vídeo anterior les enseñé cómo podrían ejecutar codenader 4 desde la terminal ocupando el servidor que proporcionan ellos que es spark bien también se puede ejecutar el framework de manera local sin necesidad de crear un servidor dentro de nuestro servidor de php para ello lo que tenemos que hacer primero es detener este servicio con control c posteriormente vamos a cerrar esta terminal en nuestro gestor de archivos donde tenemos nuestro proyecto c4 vamos a darle copiar vamos a darle pegar cambiaremos el nombre vamos a poner c4l que nos va a indicar que va a ser un codenader 4 de manera local y bien para comenzar con esta configuración vamos a seguir los siguientes pasos dentro de la carpeta public existe un archivo llamado index.php y este htaccess vamos a darle clic derecho vamos a cortar estos archivos y los vamos a pegar a la carpeta root de nuestro c4l posteriormente vamos a abrir el archivo index.php con cualquiera de nuestros gestores de texto de preferencia en mi caso lo abriré con su plan y nos vamos a dirigir a la línea número 28 y vamos a proceder a quitar los siguientes una vez que hayamos hecho eso vamos a darle control s para guardar nos vamos a dirigir a nuestro navegador en una nueva pestaña vamos a ingresar 127.0.1 y el nombre de nuestro carpeta en este caso le habíamos puesto c4l y daremos enter como ustedes pueden ver aquí tenemos un pequeño error debido a que la carpeta red travel necesita permisos para escribir entonces aquí abriremos la terminal con el comando ls vamos a comprobar que estemos en la dirección donde abrimos la terminal y haremos lo siguiente sudo se mod y vamos a seleccionar el nombre de la carpeta bien en algunas distribuciones con hacer sólo esto funciona o con sólo hacer esto basta y como pueden ver y como pueden ver ya estamos ejecutando o de la idea de manera local sin tener que activar el servidor spark y y y y y y